You can try smoothly Let's see where this game goes And if it's worth playing Let's put a Spartan After defeating Ares Kratos, the warrior who once again was mortal became the new god of the earth But in the high of the Mount Olimpo many of his divine companions avoided it But You can try smoothly Hello everyone We are here in God of War 2 We are going to start a new series of this game of the gods I have never played it so it will be my first time And nothing Let's see where this game goes And if it's worth playing Let's put a Spartan After defeating Ares Kratos, the warrior who once again was mortal became the new god of the earth But in the high of the Mount Olimpo many of his divine companions the evitaban But Kratos no necesitaba el amor de dioses patéticos había hallado una nueva familia en los guerreros de Esparta encontrando alivio de su pasado en la carnicería de la batalla ¡My señor Kratos! ¡Otra ciudad está lista para caer! ¡Pronto todos conocerán la gloria de Esparta! ¡Ya basta Kratos! Con cada ciudad que destruyes crece la ira del Olimpo pronto ya no podré protegerte No necesito protección No olvides que fui yo la que te hizo un dios fantasma de Esparta No me des la espalda No te debo nada Entonces no me dejas elección Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio Odio hacia unos dioses que se han negado a liberarle de las pesadillas de sus actos pasados y así fue que acudió a Rodas para dar el golpe de gracia a la ciudad asedia ¡Wow! ¡Con mi camino a Tarea! ¡Dejéis de abrir la puerta! ¡La batalla es buena! ¡Va! ¡Qué pasada de fuego madre mía! ¡Cómo Jet! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Qué pasó! es que es una panza pase en un juego de playbord y te tengo que ver si te ¡Por los dioses! ¡Les ha matado a todos! ¡Todavía no hay alguno de los poderes de los dioses! ¡Correeeer! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa si te hizo el dios? ¡Muere! 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 ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Es divertido! ¡Soltamos! ¡Soltamos! No sé qué es eso, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! Pero mira, que no siente ahí a la gente matándola Chuch, chuch, chuch ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Toma, mierda, acá! ¡Toma, mierda, acá! ¡Toma, cava, ahí! ¡La lectura que la dostępa del juego porque cuando me disminu taque al chisel! ¡Esto también habrá sido de justo!! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo creer que se ha dado mal Pero bien, no puedo creer que se ha dado mal Pero bien, no puedo creer que se ha dado mal Y me llaman a cabo No puedo creer que se ha dado mal ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha gustado eso, es mía, pero es perfecto. Ah, después de intentar matar más gatos, y seguir. ¡No, no hay piedad! A ver, ¿qué viene por aquí? ¡Tú cállate! ¡Hompesado el pájaro! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Estamos fuera! ¿Qué pasa aquí? ¡No puede ser! ¡Que siga! ¡No puede ser! ¡No te da nada! ¡No te da nada! ¡No puede ser! ¡No te da nada! ¡Madre mía! ¡El ticotón me está pegando! ¡Se lo lea, que se lo lea! Es que me ha matado. Es que cuantas veces me habrá matado este ticotón. Vamos a ver si... Ya está bien, amor. Es que ya está bien. ¡Cuándo es otra! ¡Vale! Vamos a ver si ahora ya soy capaz de matarlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Solo, señor! ¡Gracias! ¡Oh, güey! ¡Este sigue! ¡Aquí va a conseguirlo! ¡Eh! ¿Cómo es posible? ¡Ya está bien! ¡Dolores! ¡Es un rato, eh? ¡Eto es muy rato! ¡Es un rato, ¡eh! ¡Es un rato, ¡es un rato! 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 ¡Ahora! ¡Esto es un rato! ¡Ostras! ¡Esto es un rato! ¡Esto es un rato! ¡Esto es un rato! ¡Ni yo sé dónde estoy! ¡Ya os lo digo! ¡Pfff! Yo, bueno, por lo menos, he sobrevivido a este terrible! ¡Que no sé lo que hay que hacer! ¡Esto es un rato, eh! ¡Vigilad el flanco! ¡Que me estás contando! ¡Esto es un rato! ¡Esto es un rato! ¡No hemos detido! y ahora que se hace porque vamos ahora que hago yo aquí encerrado ¿qué es esto? ¿cómo que no hay ninguna memórica? ¿qué me estás contando? sí no sé si parar el juego o seguir hasta el final ¿qué es esto?